Bueno, como os prometí en el otro vídeo, podemos hacer el problema de una atacada sin estar copiando y pegando, ni haciendo cosas raras. Si somos astutos y elegimos unos ejes, por ejemplo, llevamos a este nuevo eje y y a esto el nuevo eje x, de tal manera que aquí tenemos unos maravillosos ángulos rectos que hacen que nuestra vida sea más sencilla, podemos integrar de una manera más sencilla, y la parte angular tampoco es tan rara, o sea, si llevamos a esto teta, pues hay que integrar desde menos 90 más 45 hasta 45 grados, o sea que tampoco, es decir, iríamos desde y medios más pi cuartos negativo hasta más pi cuartos. En la parte angular veis que es muy sencilla, pero no simplificamos mucho la parte lineal. Así que haciendo esa rotación, la hago por vosotros, pues nos quedaría algo así, que veis que es, pues bueno, ya con esa rotación ya le aparece todo muchísimo más claro. Entonces, de nuevo, no voy a hacer la parte del giro, voy a hacer solo el hilo de arriba, porque el otro, en este caso, fijaos que este nos va a dar, el de arriba nos va a dar un campo así, cuando haga el de este va a ser cambiar, donde aquí ponga menos j, voy a tener que poner más i, porque es la contribución de este, sumaremos esos vectores y luego la parte angular, que ya digo, es un problema de rotación, que no me interesa mucho, porque está hecho en otros vídeos, y eso os lo dejo a vosotros. Pero voy a hacer el calculito de este, porque ahora sí que merece la pena. Bueno, pues vamos allá. Vengo aquí de nuevo mi dibujo. Tengo aquí el hilo. Y simplemente tener cuidado con las cotas, etc. Voy a tener, este va a ser mi origen, que es donde estoy calculando el campo. Voy a elegir un diferencial de q suficientemente representativo. Y voy a decir algo así como, en algún lugar paralelo al eje x. Eso me va a dar una pista sobre dónde está el diferencial de q y sobre el propio diferencial de q. Así que, bueno, vamos allá y empezamos. Primer paso. ¿En qué punto estoy calculando el campo? Pues aquí en el origen, así que cero. Segundo paso. Desde el origen, no por ser el punto p, sino desde el sistema de referencias de este diferencial de q, ¿Cuál es mi vector posición? Bueno, pues tengo que subir una cantidad fija, que es esta cantidad de aquí. Que fijaos, si esto es r y esto es 45, pues esto será r coseno de 45j. Y ahora, como he dicho que está en algún lugar paralelo al eje x, bueno, pues no sé dónde va a estar. Voy a llamar simplemente x a esta coordenada. Hago la resta y ya saco el vector r, que me va a quedar menos r raíz de 2 partido por 2j menos xy. ¿Vale? Recordad que estos signos menos vienen de la resta y no del propio vector posición. El módulo, pues es la raíz cuadrada de esto al cuadrado, es decir, r cuadrado medios más x cuadrado. Veis que esto recuerda mucho al vídeo anterior porque básicamente es la misma integral. Vamos con la segunda parte. Como esto es un hilo, pues esto va a ser lambda por una cierta longitud. Como he cogido un hilo paralelo al eje x, pues cada trocito de carga, pues es como coger un cachito del eje x y tendrá lambda coulombios por metro multiplicados por diferencial de x metros. Y ahora, con esta elección de ejes, ya tengo que especificar, no en algún lugar, sino exactamente dónde, pues voy desde aquí, que es, como todo esto mide, recuerda que esto era la hipotenusa de ese cuadrado, pues eso partió por 2, es decir, raíz de 2 partido por 2r hasta raíz de 2 partido por 2r. Y ya tenemos todo el bizcocho. Por tanto, el campo será k por la integral de menos raíz de 2 partido por 2r hasta raíz de 2 partido por 2r. Y ahora diferencial de 3, y ahora diferencial de 3, y el vector r. Voy a ponerlo en orden. Menos xy menos raíz de 2 partido por 2rj. Igual que decía antes, fijaos que x partido por todo esto es una función impar en una integral que tiene un intervalo simétrico, pues esta componente se va a cancelar, y me va a sobrevivir solo esta, y me queda, saco las constantes, menos k, raíz de 2 partido por 2r lambda, la integral de menos raíz de 2 partido por 2r, a raíz de 2 partido por 2r, diferencial de x partido por este denominador, y todo esto por j. Y ya, fijaos, me queda la misma integral que en el otro vídeo, pero ya tengo el signo correcto, que en este caso es menos j, entendiendo por j esa dirección. Cuando ya tengo esto, simplemente le sumo este, fijaos que ahora ya no estoy diciendo que es por 2, sino que esto, si llamamos este al campo del hilo superior, pues el campo del hilo izquierdo será el que antes tenía aquí con menos j, pues voy a poner lo mismo con más y. Y bueno, ya no termino el problema, porque veis que son las mismas integrales, os remito al vídeo anterior, porque me están quedando un poco largos. Pero bueno, fijaos que es la misma idea. Eligiendo unos buenos ejes, mi vida es muy sencilla. Hay una tercera alternativa, un tercer método, esto es solo para valientes, que consiste en lo siguiente, mantenemos los ejes. Voy a hacer solo este caso de nuevo. Y ahora, cuando yo quiero decir esto de r del diferencial de q, bueno, pues ahora esto está en algún lugar de una recta que está torcida. ¿Qué recta es esta? Pues es la recta igual a r menos x, porque cuando x vale r, y vale 0, y cuando x vale 0, y vale r. Bien, si yo defino l como la longitud desde este extremo, yo puedo decir que l coseno de teta, en este caso 45, es igual a x. Esto me permite definir diferencial de l como diferencial de x partido por coseno de teta, y el vector posición, que será en general, xy más yj, o simplemente será xy más la ecuación de la recta, j. ¿Vale? Y ya puedo integrar todo en x, de nuevo, de 0 en este caso a r, porque esta es mi variable de integración. ¿Vale? Pero fijaos que he tenido que hacer un par de pasos un poco sofisticados. Uno es definir diferencial de l, y otro es el vector este, como acoplar las dos direcciones, digamos, x y y. ¿Vale? Podéis hacerlo, ¿vale? Si estáis muy seguros con el cálculo, pero yo creo que cualquiera de los otros dos métodos es un poquito mejor. Y ya está.